Amigas y amigos de Resgate Toys, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión tenemos una pieza muy bonita, se trata del Aston Martin 177, el Aston Martin 177, hablando de Aston Martin, bueno, es una marca icónica, británica, la historia pues nos remonta décadas atrás y muchos recordamos a Aston Martin en las sagas de James Bond del 007, donde desde su primera entrega este ícono británico hizo presencia. Hablar de Aston Martin es hablar de vehículos con potencia, vehículos con lujo, es hablar de todo un concepto Aston Martin. Retomando un poco la saga de 007, bueno, hubo unos años en lo que fue la época de Pierce Brosnan como el agente 007, donde pues hubo marcas como BMW o Ford, que fueron las que estuvieron patrocinando los vehículos para estas sagas, pero bueno, después vuelve a retomarse con Daniel Craig, los Aston Martin. Es una pieza muy bonita, es la pieza número 117 de 365 para el año 2018, pertenece a Hot With the Exotics y es la pieza 5 de 10 de lo que es esta colección. Bien, vamos a quitar la burbuja para poder ver a detalle todo el arte que tiene este bonito automóvil. Aston Martin, bueno, en algún momento fue parte de Ford, fue parte de la división de lujo de Ford, fue en aquella época antes del 2008, cuando Ford tenía a Aston Martin, tenía también a, este, bueno, Lincoln, que es una de sus empresas que todavía mantiene como su marca de lujo. Bien, en aquella época Ford tuvo empresas como Volvo, Land Rover, Jaguar, Aston Martin y Lincoln. Eran las empresas de lujo. Llega el año 2008 y pues como todos los que tendrán un poquito arriba de los 20 años recordarán, pues hubo una situación económica a nivel global que implicó que las marcas se redefinieran. En el caso de Ford fue la fue la única que no necesitó intervención del gobierno de los Estados Unidos para poder mantenerse, pero se vieron la necesidad de vender marcas, entre ellas lo que es Aston Martin. Pero bueno, llegó a manos de un nuevo propietario de origen chino, pero hizo algo muy muy inteligente el nuevo propietario. Lo primero es, no sacó de Inglaterra, de Gran Bretaña, la producción del vehículo. Segundo, reforzó la imagen y mejoró todos los procesos y la ingeniería que tiene ya este vehículo. En el arte vamos a ver situaciones muy muy bonitas, muy interesantes. Por ejemplo, vamos empezando por el grid. Podemos ver que es un grid en la rejilla que está totalmente metalizada, de ese efecto de metalización. Incluso pueden ver el efecto de iluminación que da. Aquí lo tenemos más claro y aquí se va oscureciendo. Estas enormes tomas de aire que están montadas en la fascia. Y aquí podemos ver cómo la toma de aire se conjuga con el juego óptico. Pueden ver dentro del fanal cómo va siguiendo la misma línea de la toma de aire. Entonces da la impresión de que la toma de aire es ampliada. Las tomas de aire van a ser para frenar, para enfriar, mejor dicho, el sistema de frenos. Aquí tenemos el detalle del logo de Aston Martin. Los fanales son impresionantes. Ahí los pueden ver. Incluso podemos contar la iluminación LED. Ahí pueden ver los puntos de la iluminación LED. Y aparte la iluminación diurna. Aquí la tenemos. Esta ceja que tiene aquí el vehículo. El color le sienta muy bien a lo que es el Aston Martin. Y en la parte superior del capo podemos ver estas tomas de aire para enfriar el poderoso motor de un Aston Martin. Generalmente los motores son súper cargados. Erogan una gran cantidad de potencia y de torque. Aquí a los costados también pueden ver que hay ventilaciones. Aquí a los costados sobre la salpicadera. El toldo sigue esta misma línea de carácter deportivo que atraviesa todo el vehículo. Pero aquí pueden ver cómo esta línea verde, que es un color más claro, va deslizándose sobre la línea negra. Después el tono verde se integra a las tomas de aire y prosigue sobre el tono. Las líneas son muy bonitas, son muy aerodinámicas, muy estéticas. Podemos ver que la llanta no está girando como en otros modelos. El hecho de la llanta que gira, pues no sé si tenga que ver con el diseñador o si lleva una política de hot wheels que en cierto tipo de vehículos o bajo alguna circunstancia la llanta no tiene que ir girando, sino tiene que ir de frente. Aquí tenemos el diseño que podemos ver cómo la llanta da un espacio para que continúe sobre la puerta. Aquí podemos ver este resaque que tiene. Está muy bonito. Y los espejos retrovisores aquí como sobresal. Está muy muy bonito. Aquí llegamos a la parte posterior que se ve totalmente ensanchada. Y ahora vamos con el vehículo. El vehículo, bueno, es una pieza muy bonita. Para mi gusto está muy muy bien lograda. Y pueden ver que incluso la línea verde que les comentaba existe en el modelo escala. Incluso ahí pueden ver el logo de Aston Martin. Es muy pequeño, no se alcanza a ver con mucha definición, pero ahí lo tiene. En este caso lo pusieron a la izquierda para el continente americano. Pero bueno, al ser un vehículo británico lo que esperaríamos es que estuviera a la izquierda. Pero bueno, está muy muy bien logrado. Incluso ahí pueden ver que dentro del tablero hay un grabado. se escupió un grabado para dar un efecto pues de las características propias del vehículo. El panel, el clúster de instrumentos sobresale y ahí podemos ver el volante. Está muy muy bonito. Las líneas del auto siguiendo esta especie de enervaduras que tiene, tanto en la parte frontal que conducen a las tomas de aire del motor, como estas otras tomas de aire que están sobre el salpicadero, son muy estéticas. Los fanales están muy bonitos, están muy bien logrados. Están como si estuvieran encendidos. Pero podemos ver el detalle de la iluminación LED de lo que es la luz de día. El grid, ahí lo podemos ver, cada uno de los cuadros, los rectángulos mejor dicho, ahí lo podemos ver. Las tomas de aire no están tan pronunciadas como en el arte, pero pues nos da una impresión de cuál es su función. Es un auto deportivo muy bonito. Esto no se alcanza a ver muy bien en el arte, pero aquí sí lo podemos ver. Estas líneas que atraviesan desde el frontal del motor hasta la puerta, que le dan un carácter muy deportivo. Y por el diseño del auto, pues imagino que aquí va a haber unos huecos para que circule el aire y genere un downforce para fijar más el vehículo al suelo. La parte de atrás, pues se ven las llantas ensanchadas, pero este efecto se da porque se reduce el espacio, lo tenemos a la parte de atrás. Ahí está. Está muy bonito, está muy bien logrado. Ahí pueden ver la escultura de la parte posterior, su tapa de combustible, ahí la podemos ver, su spoiler, que continúa con esta decoración negra. Y la simetría que hay en este momento. Ahí sigue una línea, se ensancha, que da cabida al espacio para el logo de Hot Wheels, y después baja y remata en el spoiler. Pero siempre continuando con esa línea verde, que viene desde la parte frontal. La parte de atrás, bueno, podemos ver las luces traseras y el espacio para la placa, una placa totalmente europea, un espacio muy ancho para esas placas rectangulares. Y en la parte inferior podemos ver el difusor de aire, que nos da el sentido del carácter totalmente deportivo de este vehículo y de las altas prestaciones que tiene en cualquier circunstancia. Aquí tenemos las llantas. Es un clásico de Hot Wheels. A mí en lo particular, pues me hubiera gustado otro tipo de llanta. Hay una llanta que trae varios rayos, que son como 10 rayos, que para mi uso se hubiera visto mucho mejor. Pero bueno, el auto está bonito, cumple. En la parte inferior vamos a encontrar la placa que nos dice que trae el logo de Hot Wheels. Este molde está hecho en Malasia. Y este molde es desde el año 2011. Ahí lo pueden ver. Aquí en la parte inferior, espero que se alcance a ver, trae unos remaches. Están esculpidos los remaches de la placa. Una placa de fibra de carbono. Lo voy a tallar para que escuchen que sí trae el... Tanto al frente como en la parte posterior, todo es emulación como una cubierta de fibra de carbono, que está muy, muy bonito. Está muy bien logrado. Y pues obviamente, al ser un vehículo utilizado por James Bond, pues nos deja más que claro que Aston Martin es la cumbre de lo premium. Es cuando el uso de materiales de la mayor calidad, materiales totalmente exquisitos, autos personalizables. Es un auto que a nivel de diseño, a nivel de la construcción, pues lleva procesos muy, muy cuidados, muy rigurosos para que sea una experiencia la de poseer uno de estos vehículos, que asegure en algún momento, pues, la compra de otro vehículo. Amigas y amigos de Ruiz Gato, espero que les haya gustado este video. Amigas y amigos de Ruiz Gato, muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelentísimo día y que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta luego. ¡Gracias!